es un lugar mágico histórico además así es, pues acá serás bienvenido Ariel gracias, gracias a ver cuándo coincidimos, vamos a empezar adelante ¿qué tal amigas y amigos de ¿y tú quién eres? hoy me acompaña un talentosísimo primer actor ya son 40 años de trayectoria no solamente como actor, también como bailarín, artista plástico y también como activista él nos va a platicar más a fondo de esto y muchísimo más él es el señor Ariel López Padilla Ariel, bienvenido gracias Nayo, un saludo muy afectuoso y además a toda tu audiencia, a todo tu auditorio un saludo muy cordial con mucho cariño y además con una absoluta gratitud después de tantos años que he estado en los escenarios a través de mi trabajo y a través de las expresiones de arte que que pues decidí como como ser humano adoptar aceptar la vocación de ser un creador ¿no? finalmente esa es esa es la vocación pero al final es solo un trabajo también como todos los demás que con más reflectores como decimos pero es un trabajo que que requiere de profesionalización mucha disciplina mucho esfuerzo y vuelvo a la palabra vocación Ariel qué bueno que estás tocando un tema que va incluido en este formato de programa ¿crees que con la vocación se nace o se adquiere con el tiempo? yo creo que es una conjunción el talento es una predisposición a niveles que considero de sensibilidad que creo que todos los seres humanos tenemos una vena artística una vena en lo que expresamos un talento o una aptitud si bien es cierto lo que determina el desarrollo de ese talento o de esa aptitud es la formación el entorno si tú creces entre pintores escultores es más la vía está más abierta porque el arte no solamente es el oficio me refiero a que tú puedes ser un gran bailarín pero si no tienes una formación cultural académica un universo que te haga comprender que las artes tienen una raíz muy profunda en lo que es la historia de la humanidad y que las artes a su vez también tienen una responsabilidad y tienen un compromiso con el futuro entonces es más difícil porque entonces la jerarquía es un ejecutante y puede ser un gran ejecutante es como es como el arte y la artesanía o arte-objeto que le llaman ahora es definitivamente el oficio que tiene la artesanía el trabajo de arte de objeto es extraordinario porque es un oficio que desarrollas hasta perfeccionarlo y llega a ser casi una obra de arte aquí es donde entra el universo digamos filosófico o ideológico de lo que aporta el arte el arte tiene una profunda trascendencia en las sociedades a través a través de la historia quizá muchos de los fenómenos que se dieron en la evolución de la especie cuando vivíamos en las cavernas fue a través del arte cuando empezaron a pintar las cuevas cuando empezaron a bailar cuando empezaron a expresarse un poco para honrar a los dioses pero un poco también para quitarse los miedos que había como tribu entonces da una evolución porque el arte va dictaminando también un proceso creativo en el cerebro obviamente que si se necesita yo creo más en lo que naces digamos que es la ya las aptitudes con el entorno con las condiciones de vida muchas veces decía Stanislav que hay dos obstáculos para ser un verdadero artista o un creador o ser muy pobre o ser muy rico yo creo que los sabismos se pueden salvar a través de la cultura yo soy un ejemplo de eso yo crecí en una vecindad así como la del Chavo del Ocho y mi abuelo tuvo a bien educarnos en las artes él era músico también era militar también y yo crecí escuchando música clásica yendo a los museos y eso me permitió dar ese salto ese salto como dirían ahora cuántico en cuanto a mi formación mi educación sigue siendo un proceso porque la vida es un proceso de aprendizaje y las artes las artes si determinan mucho las condiciones sociales entre más culta es una sociedad es más básica o más ordenada o más armoniosa con todos los contrastes sociales obviamente sin descuidar las consecuencias y las causas históricas de cada pueblo si vemos Europa pues Europa es Europa gracias al orbo de toda nuestra América ¿no? y si ves Estados Unidos también fue un país muy joven pero también que supo explotar sus capacidades de conquista entonces pero en esencia las artes determinan mucho la identidad cultural de los pueblos en México creo que una de las cosas que tiene siempre asombrados y sorprendidos es que tienen un país convulsionado históricamente políticamente desde su creación desde hace 500 años seguimos creando genios y artistas excepcionales ¿no? y profesionistas excepcionales pareciera que fuera un gran contraste tenemos muy pocas compañías de ballet en México por ejemplo y tenemos a hoy dos grandes exponentes que es Isaac Hernández y Isaac Carrillo en el mundo triunfando en Alemania y el otro triunfando en Inglaterra y en México todavía no salimos de tener una sola compañía que todavía no tiene esa presencia ese arraigo ese tejido digamos a nivel de empatía con la sociedad porque eso no hay una cultura de ballet entonces yo creo que lo que determina Anunar Creador es su autodeterminación cuando tú quieres algo tienes que analizar por qué lo quieres para qué lo quieres cuándo lo quieres cómo lo quieres y hacer una yo te comparto uno de las cosas que mis herramientas es siempre tener un diario en el cual yo me planteo qué voy a hacer en el año y qué voy a hacer cada día cada mes entonces voy a programar una bitácora de vuelo esto lo hacen muchos los atletas también donde vas calculando tus aciertos y tus errores más ahora en pandemia donde nuestro gremio quedó quizá el gremio más afectado en la pandemia es el gremio de las artes la cultura y el entretenimiento definitivamente prescindieron de nosotros aparecieron las grandes plataformas de streaming ofreciendo pues la alternativa de estar en casa y dejamos de interaccionar entonces ahí volvemos un poco al punto de que tú puedes tener todo el talento todas las ganas pero si no hay trabajo resulta verdaderamente algo terrorífico o sea una situación en que tienes que repensar cómo me voy a adaptar qué puedo plantear a nivel artístico cultural o intelectual para seguir haciendo no solamente lo que amo sino mi misión como creador como artista porque la gente dice pues podrías dedicarte a otra cosa esa es siempre la respuesta que te dedicaras pero si mi oficio mi trabajo mi preparación está dirigida te voy a platicar ahora estamos en un proyecto de Taltizapá aquí muy cerca yo vivo en Morelos en Cuernavaca Morelos pero ahí han dado hace siete años por todo por todo el estado entonces vamos que concentre todos los escritos de lo que es la figura de Milano Zapata para que la gente venga de otras partes del mundo a visitar ese lugar cuál es la excepción de que no vas a una biblioteca pública sino una biblioteca privada que nos permita darle autofinanciamiento autosustentabilidad y sobre todo que no lleguen las siguientes administraciones y saquen el patrimonio de la comunidad ahí es donde yo intervengo como creador no solamente como artista de la televisión que me siento muy bendecido yo como les digo por paradoja llegué a hacer una estrella de televisión no estaba en mis planes yo venía de una universidad había estudiado en la Universidad de Guadalajara actuación había estudiado en el Instituto Nacional de Bellas Artes la carrera de bailarín de baile clásico y de pronto hay una comedia musical donde me invitan y yo me voy a explorar porque eso también es una búsqueda decía Van Gogh si no busco estoy perdido y es verdad tienes que estar buscando permanentemente llego a Katz y se abre una puerta de oportunidad en cuanto a explorar ahí empiezo tomé un propedéutico en Televisa en el Centro de Educación Artística yo había sido maestro en la escuela de Televisa mi alumno había sido Salma Hayes imagínate entonces yo dije ¿cuál era lo que me decía? tengo que prepararme si voy a estar dentro de un medio de televisión tengo que saber qué es la televisión y ahí es donde empieza la aventura de la televisión han sido 30 años ahora de estar en la televisión empezó en el 1991 y bueno te puedo decir que mi carrera empieza desde los 4 años mis tíos eran pintores y escultores mi tío Leonel Padilla fue maestro de la Escuela Nacional de Artes Plásticas en la Escuela de San Carlos en el centro de la Ciudad de México y mi entorno pues era conocer a grandes pintores escultores pero yo no sabía quién era de Dilla ya traías el arte en las venas el destino también de estar ahí en ese entorno entonces te puedo compartir que soy un hombre o un artista que ha estado en dos mundos conozco muy bien el mundo del espectáculo me gusta también tengo mucho cariño y mucho respeto y el mundo de la cultura entonces muchas veces quedo en medio porque yo puedo ver una perspectiva o dentro de mi experiencia que mientras que las artes se han vuelto aspiracionales muchos artistas se han vuelto empiezan a ganar fortunas con estas dichosas series se empiezan a ser famosos y entonces en un proceso de consumismo de vanidad de como le llaman esta expresión anglicismo pero de wannabe y se desconcentran de lo que realmente es el propósito de el poder transformar a mejores lugares y yo creo que eso es algo que la globalización ha traído la globalización ha traído una encrucijada a nivel de medios de comunicación estamos preparados para esta esta revolución mediática porque así yo la llamo estamos ante un nuevo experimento social que son los youtubers los influencers los tiktokeros es una nueva especie que a mí yo celebro la libertad de expresión pero también lo acaban de mencionar estamos asusando o creando una generación de agresores gratuitos de gente que se siente con el derecho de insultar a un atleta que ha dedicado toda su vida para representar a su país y insultarlo porque se cayó porque no que no clasificó entonces tiene sus pros y sus contras toda esa situación de las cosas que van la tecnología y todas las nuevas tendencias lo que está llevando todo esto a una regulación a una regulación sí ¿alguna vez pasó por tu mente dejar o cambiar de profesión? no yo creo que creo que lo que me ha llevado siempre es a la reflexión por qué estoy en las artes o sea qué es lo que significa o lo que para mí mi responsabilidad como creador te puedo decir te puedo decir que he estado en lo más alto de la cumbre entre comillas de lo que ha sido estar rodeado de gente del poder del dinero de la fama y también sigo siendo una persona que anda en transporte público en la ciudad de México y ando caminando por la calle yo creo que si bien es cierto la vocación o sea en estos momentos ahora más que nunca donde escasea el trabajo donde tienes que unos contrastes realmente a veces hasta absurdos que encuentras un influencer que cobra 150 mil pesos que sería el equivalente más de 10 mil dólares más o menos por ahí menos 7 mil dólares y hay actores de trayectores de 30 a 40 años que están desempleados entonces aquí hay un punto donde te cuestionas qué puedo cómo puedo seguir haciendo lo que amo y lo que he planteado desde hace 7 años es volver a mis raíces volver al teatro comunitario hacer un promotor cultural hacer muchas veces hago conducciones en pueblitos pues para celebrar el día de la madre y eso es una cuestión de autorrespeto la gente dice ¿qué hiciste? pero si tú triunfaste en el teatro Bolshoi en Rusia deberías tener un monumento en las escuelas de ballet digo pero es que no ese era el caso yo no estoy haciendo esto porque quiero ser ni rico ni famoso ni poderoso no estoy haciendo porque como ser humano tengo que aportar lo que la naturaleza o Dios me dio para hacer de este mundo otro quizás soy un idealista pero yo creo que como decía John Lyle no soy el único no I'm a dreamer but I'm not the only one ese es el sentido cambiar de profesión significa realmente cualquier cosa que emprendas un restaurante o vender ropa y ya lo hice en mis inicios mi papá yo me fui de mi casa a los 16 años porque mi papá no quiso que yo fuera a bailar en el baile clásico me dio calcetines ropa perfumeros vaya dado clases de historia del teatro creo que es la supervivencia por un lado pero yo creo que también la gran pasión y gran lealtad a lo que tú has decidido ser en la vida ¿y tú quién eres Ariel López Padilla? mira me recordó esa frase y era una frase que usaban algunas revistas ciertas editoriales que representaron mucho el clasismo y el racismo si se lo manejas de ese lado si lo manejas por el lado existencial muy este de los existencialistas franceses en mi caso mi concepto es ¿y tú quién eres? es conocer más el lado humano de cada invitado no solamente el lado artístico sino el lado humano ¿no? claro mira yo siento que soy un ser humano muy bendecido en muchos sentidos de las oportunidades que 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 tuve en la vida un sentido de del futuro muy claro porque yo sabía lo que me iba a pasar de hecho tengo un escrito de cómo iba a ser en mi vida y coincide y eso lo escribí a los 20 años entonces planifiqué un poco a dónde quería ir cómo quería ir y con quién quería ir si bien es cierto mi vida personal ha sido mucho ensayo error en mi vida al final encuentro la armonía ¿quién soy? soy el esposo de mi esposa Paulina Macilla el esposo el papá de mis hijos de María de Santiago y de Julia eso es lo que yo soy lo demás es anecdótico porque lo que me hace feliz lo que me hace mi vida día a día el ser humano que soy es tener la tranquilidad de que estoy haciendo lo correcto como ser humano y como ser humano empiezas en la cotidialidad conozco hijos de hombres extremadamente poderosos o extremadamente ricos o extremadamente famosos que sus vidas fueron destruidas por la ausencia de sus padres entonces yo he tomado la decisión de que y tuve la oportunidad hace 10 años de irme a Estados Unidos hacer carrera andar como todos ahí tocando puertas en Hollywood y decidí crear una familia hacer una familia y decir creo que esto tiene más valor para mí que todo lo demás porque lo que yo veo es que eso creas un vacío que no puedes llenar esa ha sido mi experiencia en términos humanos creo que decía Nietzsche humano demasiado humano Ariel ¿qué le dirías a tu niño interior? mi niño interior yo creo que está bien protegido mi niño interior es un ser que yo he protegido durante toda mi vida he pasado momentos muy amargos muy oscuros he tenido enemigos terribles como como dice que es que cuando tienes enemigos terribles habla de que tú le representas un peligro en muchas instancias yo creo que ese niño es el que me ha mantenido con mis sueños y un poco y un poco mucho con mi la esencia de que las personas las personas buenas nos va bien cuando hacemos el bien cuando estás roto espiritualmente hablando ¿de qué te agarras? yo creo que es una la fe yo considero que la fe es una mezcla de de voluntad que nace de la espiritualidad me aferro a mi fe yo tengo fe en el futuro yo tengo fe en lo que he sembrado tengo fe en lo que he hecho y cuando veo hacia atrás digo no he lastimado no he robado no he ultrajado a nadie he hecho mi trabajo lo que valgo lo vale mi trabajo ¿en qué te inspiras para seguir creando? yo creo que la gratitud ¿no? es muy importante entender que que tienes una oportunidad de vida y es muy breve el tiempo que estamos en este mundo y vas madurando y vas teniendo esa sabiduría de vivir el día a día ¿a qué le tienes miedo Ariel? ¿a qué le tengo miedo? yo de que cosas que me pasan a mí yo creo que no terminar ciclos eso sí le tengo miedo yo creo que todos tenemos ciclos y hay que cerrarlos le tengo miedo a no cerrar los ciclos que yo abro ¿no? en términos profesionales espirituales humanos a eso sí le tengo no tanto miedo pero es una profunda preocupación de que lo que inicie lo termines ¿alguna habilidad que no sepamos tuya? una habilidad que no sepamos me gusta tallar madera por ejemplo es algo que un poco he compartido con la gente pero me gusta mucho agarrar mi navaja y agarrar una rama de árbol y este y empezarla a tallar ¿a quiénes admiras? bueno yo creo que la hila el hilo más inmediato es mi abuelo Santos después mi tío Leonel y luego mi tía Dunia pero bueno más que nada mis padres han sido un ejemplo ¿no? mi madre sobre todo fue una mujer un poco fuera de lo común voy a parar porque se va a acabar la batería entonces tengo conectado sigo platicando una mujer muy contestataria muy dueña de su destino una mujer que estudió la secundaria la preparatoria dos carreras y eso teniendo a sus dos hijos ¿no? a sus tres hijos entonces siempre fue una gran consejera una mujer muy ecuánime muy sabia en sus decisiones muy prudente muy respetuosa de las decisiones y el destino de sus hijos ¿no? como decía mi hermano mi otro hermano que también en paz descanse el mejor regalo que nos dio nuestra madre fue el desapego ¿no? no fue una madre controladora ni manipuladora o que nos direccionara la vida o que quisiera que viviéramos su vida y yo creo que sí es una creo que la figura que más influencia tuvo en mi en mi carrera te voy a platicar una anécdota cuando yo empecé a hacer teatro y gané el primer premio como mejor actor en 1979 yo llegué a mi casa muy ufano y le dije mamá es que soy un artista y me dijo mamá siéntate y me sentó y me dijo no tú eres un trabajador del arte si entiendes esto vas a siempre conservar la humildad de lo que es tu trabajo y creo que ese tipo de señas son las que me marcan a mí en términos y eso es por eso mi admiración hacia como decimos los mexicanos hacia mi santa madre ¿alguna fortaleza de Ariel López Marilla? ¿una fortaleza? sí pues mira mi capacidad de luchar o sea de trabajar de no rendirme eso podría ser pero creo que mi mayor fortaleza son mis amigos ¿sabes? mis amigos han estado ahí siempre y eso lo agradezco porque en muchas batallas crees que estás solo y aparecen aparecen para ayudarte en lo económico en lo moral en lo espiritual en lo emocional y yo creo que me siento muy bendecido de tener buenos amigos que han salido muchas veces a luchar por mí a dar la cara por mí ante muchas veces agravios descalificaciones insultos porque no no queda en mí quitarme los insultos eso más hacia el bodismo creo que generar más violencia no es el camino pero muchas veces en esta era mediática sobre todo la gente cree que es más fácil descalificar a las personas y el que salgan otros a dar esas batallas este y gente querida pues eso te puedo decir que es una una fortaleza tus planes proyectos planes proyectos todos los días estoy creando un plan y un proyecto estoy encaminándome más a ser consejero y asesor hacia proyectos municipales o estatales o nacionales tenemos muchos temas de arqueología hay temas en lo cultural y lo profesional también una obra de teatro con Omar Fierro probablemente estamos trabajando hay una idea para capitalizarnos porque eso es importante ha sido muchos años muchos meses muchos años también desconecté realmente de lo que es el entretenimiento obviamente el entretenimiento gana mucho más en lo comercial como dicen que en lo cultural y bueno ahora tengo dos niños que ya van a van subiendo los costos no son más caros entonces también esa parte es muy real y planes también tengo planes de viajar quiero viajar esto en el futuro en cuanto esté un poco más tranquila la pandemia aunque tengo ya las dos vacunas pero creo que más que nada hoy mi prioridad es poder recuperar un poco a nivel material económico una estabilidad porque esta pandemia a nosotros como te decía en un principio de la pandemia nos ha afectado más al gremio de la cultura al arte y el entretenimiento ¿Alguna vez has estado desempleado y qué sugerencias le puedes brindar a las personas que con esta pandemia como mencionas hay mucho desempleo actualmente? No, es terrible es una pandemia que viene a confrontarnos mira había un poeta que me gusta mucho un escritor que se llama Julio Cortázar un argentino maravilloso que lo exiliaron las dictaduras de derecha a París se fue a Francia y él leí una vez que dijo hay que inventarse un proyecto todos los días hay que inventarse un proyecto cuando no tienes una alternativa inmediata que poner a trabajar esto la mente y el corazón yo a veces cuando estoy más que en mis pausas digo no voy a quedar absorto en una máquina maravillosa que es una computadora o un celular sino que puedo hacer que mi mente funcione mejor entonces me pongo a dibujar me pongo a organizar un proyecto cultural o si es para niños una lectura para niños coincido mucho con apoyo muchas causas que no me reditúan económicamente nada pero que me fortalecen en muchos sentidos porque estoy ayudando a otros que lo necesitan más y creo que ahí es donde está el tema humanitario con gente que de pronto me pide ayuda le digo si quieres mi presupuesto no me da para trasladarme muchas cosas porque tienes que como decía mi madre tienes que vivir ya presupuestado entonces hay causas que pueden ser redituables y causas que no entonces si quieres que te apoye pues con mucho gusto cubre los gastos para poderte apoyar y así estamos abriendo espacios como ahora hay el cofre de Marina que es un gran proyecto para niños que yo apoyo a Ricardo Ornaiz que es un cineasta poblano que vive en San Diego fue el que hizo la leyenda de la Nahuala un director muy entusiasta y muy positivo entonces también es juntarte en momentos cuando estás desempleado y estás en estas tapas buscar gente que esté en la misma en la misma sintonía que tú no la misma necesidad porque necesidad todos vamos a tener sino qué podemos hacer juntos cómo podemos aportar el mejor capital que es el capital humano para que esto se multiplique y uno si tú te cambias tu actitud y tu salud sobre todo yo creo que mi recomendación a la gente que está en una situación tan vulnerable como la estoy yo como están tantos es que no caigamos en esta gran trampa de refugiarnos a ningún tipo de miseria humana llámese alcohol llámese droga la mejor forma de salir de un de un abismo es escalando es buscando salidas y es buscando explorando porque eso te va a revelar tu capacidad de salir adelante quiero agradecerte nuevamente hayas aceptado la invitación se nos acabó el tiempo yo ojalá espero deseo poder trabajar en equipo juntos me dará mucho gusto porque te admiro te respeto gracias algo que quieras añadir Ariel antes de despedirnos pues infinitamente absolutamente agradecido a todas las personas que han compartido conmigo un tiempo un instante en la pantalla y que les haya gustado lo que yo hago lo que yo he hecho en mi trayectoria como actor y como como ser humano y finalmente pues ese es el único punto que tiene un creador o un artista el saber que tu trabajo tuvo llegó a un lugar donde fue este valorado y mucha gente a veces atesorado hay mucha gente que tiene muy buenos recuerdos y eso créeme que para nosotros es una vitamina o puede ser un veneno como siempre digo la fama puede ser un veneno o una vitamina una vitamina cuando estás así alicaído y la gente recuerda cuando te llega en la calle te repite una fotografía o recuerda un pasaje de una novela y eso te anima o un veneno si te lo crees y crees que eres mejor o superior que los demás entonces hay que tener mucho cuidado en la valoración que le damos a lo que es el reconocimiento gracias Ariel te mando un abrazo y todas las peticiones posibles seguimos en contacto claro que sí hasta pronto hasta pronto